Y esa alabanza es para alabar a Dios Si tú le alabas también, sientes lo mismo que yo Y esa alabanza es para alabar a Dios Si tú le alabas también, sientes lo mismo que yo Yo siento que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón Y que una nube del cielo se está vislumbrando en la casa de Dios Yo siento que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón Y que una nube del cielo se está vislumbrando en la casa de Dios Y esa alabanza es para alabar a Dios Si tú le alabas también, sientes lo mismo que yo Esa alabanza es para alabar a Dios Si tú le alabas también, sientes lo mismo que yo Yo siento que el Espíritu Santo se está derramando en mi corazón Y que una nube del cielo se está vislumbrando en la casa de Dios Y estaban todos unánimes en ayuno y oración Y desde el cielo cayó el Espíritu Santo Y desde el cielo cayó el Espíritu Santo Espíritu Santo lléname Ahora Vamos, 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 celebra Ahí está lléname Lléname, lléname más Vamos, vamos, vamos Llénanos más Lléname más Llénanos más Llénanos más Lléname más Más poder de unción Más, 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 más Hay más, hay más, hay más Más, 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 más Y esta zona fiesta De López de Costales Y estas son las fiestas Y estas son las fiestas De López de Costales Y estas son las fiestas De López de Costales Si eres libre, alábalé Si eres libre, alábalé Si estás libre, alábalé Si eres libre, alábalé Alábalé, alábalé Alábalé Alábalé, alábalé 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡A la banda el rey! ¡A la banda el rey! Campaña de victoria, campaña de victoria con el Cristo de la gloria. Campaña de victoria, con el Cristo de la gloria Campaña de poder, campaña de victoria ¡Campaña de poder, campaña de victoria! Campaña de victoria, campaña de poder Campaña de victoria, campaña... ¡Vamos, vamos, vamos! Ahora, allá ahora, allá ahora, allá ahora ¡Vamos! ¡Vamos, que está descendiendo en el campamento! Recibe más, recibe más, recibe más. Poder de Dios recibe más, poder de Dios recibe más, recibe más, recibe más, recibe más, y más, 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 más que no te des vergüenza alabar a Dios que te está mirando Que no te dé vergüenza alabar a Dios que te está mirando Que no te dé vergüenza alabar a Dios que te está mirando ¡Vamos, vamos! Para Dios que te está mirando Alábalé, y alábalé, alábalé de corazón Y alábalé, alábalé, alábalé de corazón Alábalé, y alábalé Alábalé de corazón Alábalé mi hermano, alábalé que él vive Alábalé mi hermano, alábalé que él vive Alábalo que él vive, alábalo que él vive Danza, danza como David Danza y lanza como David David, David, David danzaba Como a los corderitos y a la manada ese de David lo criticaba porque David, 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 David danzaba David, David danzaba David, David ¡Vamos! ¡Cerebra! ¡Vamos busca, David, David, Damo ногa! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!